Con un campeonato muy lindo de todas las categorías, un parking que se fue incrementando durante todo el año y la competitividad también de todas las categorías, así que bueno, realmente contento de presentar hoy esta fecha creo que vamos a tener algo de lluvia el fin de semana, pero bueno, eso va a ser el condimento para que los pilotos muestren su destreza, ¿no es cierto? Pero bueno, es así, el automovilismo hoy por hoy corre en las condiciones que se presenta el autódromo así que bueno, los pilotos están preparados para esta fecha ¿De definición del campeonato? Bueno, ¿hay ya definidas algunas de las categorías o esta será una fecha importantísima y ahí recién se sabrán los campeones? Sí, prácticamente una o dos categorías nomás que ya tienen su campeón, si bien deben estar presentes en la última fecha por una cuestión reglamentaria las otras sí están todas abiertas, por esa misma razón yo creo que los pilotos van a salir a brindar todo de sí para lograr el campeonato en cada una de ellas, ¿no es cierto? ¿Se piensa ya en el 2019 que fecha de apertura de los campeonatos? ¿Qué posibilidad? Sí, normalmente nosotros venimos empezando siempre en el mes de marzo, primer fin de semana, segundo fin de semana pero ya en esta ocasión, el primer fin de semana de marzo va a estar ocupado porque viene el Rally Coda Sur que se va a correr acá en la provincia así que seguramente empezaremos el segundo fin de semana, el mes de marzo ¿El balance está bien o positivo? Sí, el balance es realmente muy positivo, a pesar de la situación que se vive los pilotos han hecho un esfuerzo muy grande y hemos tenido un parque muy interesante y competitivo durante toda la temporada ¡Suscríbete al canal!